La noche es larga, vamos a ver cuánto le pegó mi compa a fierro, vamos que la noche muy larga Ay hijo, vámonos, 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 porque antes que llegue gente, porque la verdad luego no acomodo nada Ando con sueño, no he dormido, pues me dormí como a las 4, lleve a mi niño al doctor ¿Se enfermo? No, cumplió 2 años y le tocó las vacunas ¿Llorido o no? No, ni llore el cabrón No, no, no Vamos en un segundo, vamos No, yo me fui a montana, yo me voy a cargar algo de la cocina Órale Porque yo me fui a montana, el motocito que tiene la campana Ajá Que allá estaba, pero yo me fui a montana Uhhh Que chie, que chie, que chie Que sepa lo que es bueno O walnut Uhhh 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 ¡Ay, perro! En uno, en uno, en uno, en uno En uno, en uno, en uno, en uno, en uno Con el gran amigo Seguro que sí ¡Wow! ¡Wow! Se trabo la máquina de tanto felicidad ¡Wow! ¿Qué hago para necesitar de las del jamón? ¿Se puede traer algunas? ¡Sí! la culpa se trae un poco de llamas a eso que se puede sanar como el chimichero se va a ir para allá y y y y y y y y y